Te daban un pulgante a uno de Ex-Salsosa, ¿te acuerdas? Era una agua blanca bien mala. A los 10 minutos tú estabas como pistola tirando pertenece. ¿En serio que sí? Sí, increíble. Entonces te daban una china para chupar. Y eso te sabía, diablos. Te había muchas lombrices en ese tiempo. ¿Qué? Lombrices, aracito, tristito. Sí, pero uno de todos los... Oye, a mí en el barrio Hijo también lo vieron en la escuela. Y mira lo que pasa. Felicito. Felicito. Cuando yo era un estudiante dieron unas directrices. Cuando yo era un estudiante dieron unas directrices Que el que tuviera lombrices tenía que tomar pulgantes. Como yo era un ignorante desconocí esa cosa Y enfermera doña Rosa al verme tan barrigón Intentó curarme con un pulgante de Salsosa. Aquello sabía centella, pero como me aguantaron por la fuerza Me obligaron a zumbarme la botella. Hasta el fondo bebí de ella aguantado por doña Trina Que al rato de la cocina después de tanto aguantarme Me decía pa' consolarme, niño, chúpate esa china. Al principio sentí yo que algo extraño me pasaba Que una tripa me sonaba y un córrico reempezó Como aquello me siguió, me dirigí al excusado Ya estaba bien apurado y ya no me podía aguantar Y cuando trato de entrar, el baño estaba ocupado Seguí la puerta tocando y el que era no salía Seguí la puerta tocando y el que era no salía Y de adentro me decía, espera, estoy acabando Yo le preguntaba cuándo y me decía, ya acabé Pues avanza, mala fe, no vengas a esperar Me dijo, puede ser flor Y yo le dije, ya pa' qué Oh my god Oh my god